Música Toda la expresión flamenca es profundo y original. La mayoría de las danzas del mundo busca liberar al cuerpo de su peso y lograr la ingravidez. Otras culturas, por el contrario, percuten el suelo con sus pies, olvidándose del vuelo. La expresión flamenca de la danza es la única en la que los bailarines deben estar con los pies en el suelo y simultáneamente subir los brazos ingrávidos para acariciar el cielo. Y es que probablemente esta incansable búsqueda de la libertad y la belleza entre el cielo y el suelo podría ser la mejor metáfora del flamenco.